Bueno, damos la bienvenida, porque siempre es un auténtico honor tener a Ramón entre nosotros. Me comentaba a Cristina que él le recordaba que había estado la última vez en la Palma de Plata. Y yo le recordaba, la verdad, en una maravillosa conferencia con motivo de unas jornadas del flamenco, yo sé que ya hace unos años, Pepe, en el edificio Guillermo Pérez Villalta, y creo recordar que fue un ciclo en torno al Día del Flamenco. Hoy estamos ya en el final de esta semana, pero bueno, en el principio de trabajar muchísimo más en torno al flamenco, a la ciudad de Algepiras. Hemos querido que en este momento estuviera Pepe Vargas con nosotros, como presidente honorífico de la Peña, para darte también la bienvenida a la ciudad. En este día, en el que, como digo, ya clausuramos, en unos momentos nuestro alcalde clausurará este, como lo bautizaba el otro día, reencuentro, porque realmente ha sido un reencuentro, afortunadamente con mucho éxito. Hemos tenido que disminuir los aforos, pero bueno, la presencia ha sido más que arrope al flamenco y a nuestros artistas, a muchos de nuestros artistas, Ramón de Algepiras, y a otros, como por ejemplo José Mercé, o el otro día Paseo Vega, o hoy Yamandú, que va a poner ese broche final. Yo termino, solo quiero palabras de agradecimiento, y por supuesto a José Luis Lara. Hoy lo decía nuestro alcalde, que daba un recibimiento a como corresponde a Yamandú en el salón de plenos de nuestro ayuntamiento, y lo comentaba, que en esta andadura siempre es muchísimo más fácil, siempre tenemos que ir de la mano de nuestra gente, del flamenco, de nuestros artistas, como no de nuestra sociedad, del cante grande, y de empresarios, y promotores, y personas, y personas como José Luis Lara. Así que yo, como mi alcalde, le doy las gracias, y bueno, pues les voy a dejar ya con Ramón, pero antes tenemos, bueno, pues ese no protocolo, es creo que ritual. Ese es el término correcto, Miguel, ritual, de firmar la guitarra, que esa guitarra Ramón formará parte, como el resto de ellas, de ese Museo Paco de Lucía, que tanto estamos persiguiendo. Así que adelante. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. y buscándole en tiempos de Tarteso, en tiempos del Califato de Córdoba, de la época andalusí, etcétera, etcétera. Pero el flamenco no tiene demasiado tiempo. El flamenco, las investigaciones, y en esto se ha avanzado mucho en los últimos años, en los últimos veintitantos, treinta años, nos demuestra que el flamenco es una música relativamente reciente, o sea, que tiene de ciento y pico, doscientos años para acá. Está luego la prehistoria, como todo. Nada, el flamenco no nace en un día determinado, en un año determinado, en una zona determinada, por fulanito de tal. Eso no es así el flamenco. El flamenco es una decantación, o sea, una cosa lenta, que como todas las cosas tradicionales se hacen poco a poco. Pero necesitamos todo un relato, una historia que nos sirva más o menos como de consenso. Y yo también me la estoy haciendo a mí mismo. O sea, que yo no tengo aquí la solución, no les voy a contar a ustedes o a vosotros. No os voy a contar, digamos, el canon. Señores, esto es la historia del flamenco. Yo cada día que leo algo nuevo, me reconsidero y me armo mi mente de otra forma para decir, oye, lo que yo pensaba hace un mes, estoy equivocado. Es que esto va por otro lado, porque aparecen datos, aparecen referencias, aparecen grabaciones discográficas que a mí me tengo por poco prejuicioso. Si yo tenía un prejuicio por lo desecho, digo, bueno, pues lo que yo pensaba, estoy equivocado, sencillamente. Y esto va por otro lado. Y yo creo que los aficionados al flamenco, los investigadores, los amantes de esta música, tenemos que tener esa mente abierta. Lo que tenía algo pensado hace 30 años, pues mira, no era así. Otra cosa son los gustos personales y toda esa historia, pero hay que reconsiderar la historia del flamenco como la historia de cualquier otra disciplina humana, de la historia, de la música, del arte, verlo como algo cambiante y algo que necesitamos, un relato coherente y que va cambiando con el tiempo. El flamenco, sin duda, nace en la frontera del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, 1820, 1830, una época ahí que puede ser 30 o 40 años, y había un germen de cultivo, un caldo de cultivo, perdón, que hacía que algo hacía falta, algo hacía falta. Escribía Don Preciso en 1799. Don Preciso era un señor vasco, don Iza de Zamácola, que hizo una recopilación de coplas tradicionales, algunas escritas por él también, que eran colecciones de polos y tiranas que se hacían para cantar con la guitarra. Y escribía en el prólogo una cosa muy interesante. Un fragmento un poquito, bueno, tiene, digo, quince líneas, pero lo voy a leer, gracias a la gafa de mí. En 1799, dice, Al mismo tiempo, se veían composiciones de polos, zorongos, cachirulos y otras canciones nacionales muy divertidas, y particularmente de seguidillas. De forma que hubo un tiempo, entonces, en que podíamos, los españoles, desafiar con nuestras propias canciones y bailes a cualquier nación que hubiese creído tener preferencias sobre las demás. En este estado de cosa, en este estado, perdón, se introdujo la ópera italiana en Madrid, la cual acabó en un instante con toda nuestra música. No porque la italiana, aunque manejada por maestros hábiles, tuviese más mérito para los verdaderos españoles que examinan las cosas con alguna despreocupación, sino porque nuestros músicos, siempre rutineros y eternamente ignorantes, dieron en ensalzar la música de ópera y despreciar la nuestra en tanto grado que a muy poco tiempo vimos ya mirar con un anticuario ridículo, como un anticuario ridículo, a todo aquel que se dedicaba a componer seguidillas, tiranas u otras canciones españolas. Llegó a tal extremo, y esto es importante, Llegó a tal extremo su insensatez que casi establecieron por principio y ley invariables de sus academias de música que ninguna pieza se cantase en castellano, ni menos se presentase cosa que volviese a composición de profesor español so pena de ser tratado el que lo intentase de hombre ordinario y de poco gusto. O sea que tenemos, a finales del siglo XVIII, un menosprecio hacia toda la cultura popular que existía en España, enfrente, digamos, a la cultura culta, por así decirlo, que venía sobre todo de Italia y Francia, lo que es la ópera, el teatro del neoclasicismo, donde salían gente muy embaradas, unos prototipos muy acartonados, donde no había esa gracia que podemos tener hoy en día, bueno, evidentemente en el flamenco, pero en otros géneros cercanos al flamenco muy vinculados a lo popular, que existían, por ejemplo, en el siglo de Oro, en el teatro de López de Vega, de Tirso de Molina, de Mirada de Mezcua, de Calderón, donde había gente cantando, bailando, y se veía la calle. Eso no existía en el teatro del siglo XVIII. Y esa es la llamada de atención que hace Don Preciso. Claro, en ese caldo de cultivo es la época donde surge el romanticismo. El romanticismo, ¿qué es lo que preconiza? ¿Qué es lo que ensalza? Pues aquello que está en contra de las normas, de la burguesía, de la vida ordenada. Y ahí entra como prototipo en España lo que es el gitano. El gitano se encuentra como el prototipo de la persona antiburguesa, aquella persona que va en contra de lo convenido, que vive como le da la gana, en contra de las convenciones sociales, y vive el carpe diem, el momento, en contra de todos los que preconiciaban el neoclasicismo. Toda esta herencia, evidentemente, de aquellos que dicen bueno, el flamenco es que lo inventan los gitanos. No, no, vamos a ver. Aquí hay una fusión de cosas. Los gitanos, si llegan en el siglo XV, evidentemente, el flamenco no existe en el siglo XV. Aquí hay una decantación. El flamenco no es de los gitanos, pero sin los gitanos no existiría. A ver, es muy complicado eso. Es un ten con ten. Gracias a los gitanos existe el flamenco, pero los gitanos en otros sitios no han hecho el flamenco. O sea, que aquí hay un equilibrio de fuerza que lo que hacen es que aquellas músicas que existían en el siglo XVIII y al principio del siglo XIX, como el fandango, el zorongo, etcétera, 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 se va haciendo de una forma distinta. Y no solamente la forma de cantarla, sino la forma de la guitarra, los ritmos y los bailes. Todas aquellas danzas y aquellos toques que había en el Renacimiento, como la zarabanda, los canarios, la gallarda, la jácara, etcétera, etcétera, eso va evolucionando de una manera que se va aflamencando. ¿Y cómo se produce? Porque hay un momento ahí, una especie de Big Bang, un momento cero que es difícil de determinar. Yo no lo sé cuál es. Yo no sé cuál es. Hay un momento que dice, a partir de aquí empieza algo distinto. Yo creo, yo tengo la teoría, perdón, de que eso tuvo que ocurrir en el área de la veía de Cádiz. Cádiz yo creo que el origen, no porque esté aquí, vamos, en Cádiz, estoy hablando de la veía de Cádiz, de la otra, no de la de la Jephira. Yo creo que es el momento donde hay una serie de componentes, una conjunción de astros que hacen que el flamenco emulsione. Es como los que hemos hecho alguna vez mayonesa con el huevo. Y la de esto, que tú dices, empieza a echar la yema, y una poquita, y se te corta, aquello no sirve. Pero si empieza aquello a funcionar, le va echando cualquier cosa y la mayonesa sigue funcionando. Por flamenco es lo mismo. Le echa cualquier cosa al flamenco y sigue funcionando. Eso es igual que la mayonesa de chamano. Hay un momento, en Cádiz están, evidentemente en el puerto de Indias, comercio con América, fundamental en flamenco, cada vez más importante, según avanzan las investigaciones, que el flamenco tiene una pata en América. Otro, una población de gitanos en los puertos importantísimos que han estado sufriendo en las galeras reales del siglo XVI, XVII y XVIII, como Remeros, como Galeote, y otra, las Cortes de Cádiz. Hay un sentimiento liberal enorme, un sentimiento de afirmación de lo nacional, pero con ansia de libertad y de futuro, que no existía, evidentemente, bajo el gobierno de Fernando VII. Entonces, todo eso hay una emulsión donde hay una serie de personas que empiezan a cantar lo que había de otra forma. Hay una fiesta de todos conocidos, habla José Cadarzo en las cartas marruecas en 1780 y tanto, 70 y tanto, donde habla de una fiesta con un tal tío Gregorio, que era un gitano de Cádiz, carnicero, que es muy significativa. Estamos hablando de 1770 y tanto, 80 y algo. Le leo de nuevo. Esto se produce en un cortijo a la afuera de Cádiz y escribe José Cadarzo. Dice, allí tuve la dicha de conocer al señor tío Gregorio. A su voz ronca y hueca, patilla larga, vientre redondo, modales ásperos, frecuentes juramentos y trato familiar, se distinguía entre todos y su oficio era hacer cigarros, dándolos ya encendidos de su boca a los caballeritos, atizar los velones, decir el nombre y mérito de cada gitana, llevar el compás de las manos cuando bailaba alguno de sus más apasionados proyectores y brindar a sus saludes con medios cántaros de vino. Contarte los dichos y hechos de aquella academia fuera imposible, o tal vez indecente. Solo diré que el humo de los cigarros, los gritos y palmadas del tío Gregorio, la bulla de todas las voces, el ruido de las castañuelas, lo destemplado de la guitarra, el chillido de las gitanas, la quimera de los gitanos sobre el cual había de tocar el polo para que lo bailase preciosilla, el ladrido de los perros y el desentono de los que cantaban, no me dejaron pegar los ojos en toda la noche. O sea, está describiendo lo que es una fiesta, sencillamente, una voz ronca, dándole el sitio a la gitana que venía, lo que es el patriarca de una fiesta gitana, sencillamente. Este tío Gregorio podía ser, había un libro editado, el libro de la gitanería de Triana de los años 1740 y 1750, que escribió el bachiller revoltoso, decía así, para que no se imprimiera, porque no se imprimió en su día. Y decía, una nieta de Baltasar Montes, el gitano más viejo de Triana, va a las casas principales de Sevilla a representar sus bailes y la acompañan con guitarra y tamboril dos hombres y otro le canta con un largo aliento a lo que llama queja de galera, porque un forzado gitano las daba cuando iba al remo y de este pasó a otros bancos y de esto a otras galeras. O sea, que había, parece que había una forma de cantar con un quejido dentro, una forma como un dolor dentro, que las canciones tradicionales, es como, no sé, coger, dice, tiene la tarara un... y ahora dice, tiene la tarara... No sé cantar, pero lo que es la intención de una canción tradicional y cogerlo con otra cosa, con otro quejido, con otra historia, es darle una impronta distinta. Eso es el flamenco. Coger lo que había y hacerlo de una forma distinta. Hay en 1830 y tanto, de todos conocidos, que es uno de los textos fundadores de la flamencología, que es un baile en Triana, una fiesta en Triana, que escribe mi paisano Esteban Ás Calderón, que era, bueno, cuñado del Marqués de Salamanca, tío de Antonio Canova del Castillo, y hace una fiesta en Triana donde canta un gitano de Cádiz, que es El Planeta. El Planeta se llamaba Antonio Monji Rivero, según descubrió Manuel Borque. Dice que su padre se llamaba Gregorio de Cádiz. Era carnicero. No es insospechado pensar que este tío Gregorio, por los años, pues, padre o abuelo o tío abuelo, que podía ser de la familia. Luego estamos viendo que una cosa de proto-flamenco, como es la fiesta esta de Cadarzo, puede dar el lugar a una fiesta ya casi flamenca, como lo de la escena de Triana que cuenta Esteban Escalderón, donde se le hace un homenaje a una rubia bailaora. La rubia bailaora era una tal Guy Estefan, que era una inglesa, amante del cuñado de Esteban Escalderón, del Marqués de Salamanca, que la presenta allí y quiere darle una fiesta a su muchacha con todos los gitanos que había en esa época en Andalucía y los lleva allí a Triana a hacer una fiesta. Este planeta de Cádiz murió en Málaga, bueno, murió y vivió mucho tiempo en Málaga y es nada más y nada menos que hermano de Luis Alonso, el de la boda de Luis Alonso, el célebre bolero de Luis Alonso. O sea que el flamenco en esa época, estamos hablando de 1830 y tanto, vive entre una etapa de indefinición entre lo que es la música popular y la música flamenca. Está ahí un hermano entre los flamencos o los protoflamencos con el planeta y otro con la música popular, música culta, música académica como es el bolero Luis Alonso. Este planeta era tatarabuelo nada más y nada menos que de Manolo Caracol. O sea que estamos hablando de las entes fundacionales del cante del flamenco. El planeta, sigo con él porque es interesante seguir con esta familia, tenía un sobrino que era Lázaro Quintana monje, un hijo de una hermana del planeta. La primera noticia que existe de una forma de cantar llamada flamenco es de Lázaro Quintana monje de este sobrino del planeta, antepasado de Manolo Caracol, tío bisabuelo de Manolo Caracol. En 1847 aparece una noticia en un periódico de Madrid descubierta por Faustino Núñez. Dice así, un cantante flamenco, estamos en 1847, hace pocos días que ha llegado a esta corte donde piensa residir algún tiempo según nos ha asegurado el célebre, o sea célebre, cantante del género gitano, Lázaro Quintana, cualquiera que haya viajado por Andalucía y concurrido en Cádiz o Sevilla a algunas de las funciones que tan frecuentemente se ejecutan en aquellas capitales entre las personas afectas a esas diversiones, habrá cuando menos oído el respeto que su nombre merece entre los cantadores de este género. Entusiasta nosotros por las costumbres españolas y más principalmente por la del suelo andaluz cuya poesía a todos nos interesa y a muchos nos encanta, concurrimos a una reunión donde debía debía existir este y la nunca bien ponderada Dolores, la quitanilla, esta posiblemente podía ser la suegra de Enrique el mellizo, conocida ya en este país por sus bailes y cantos, muchos escuchamos de notables a ambos y más de una vez nos pulsó la vena del corazón las sentidas canciones flamencas que les escuchamos tan propias del mediodía o sea del sur como acomodadas aquellas imaginaciones y poéticas que los hijos de aquel suelo por lo regular poseen. O sea que tenemos a un tal tío Gregorio 1770 y mucho cantando en una fiesta en Cádiz a un posible hijo, nieto, sobrino, nieto, planeta cantando en una fiesta en Tirana a un sobrino que es el primero que se le dice que canta ya el cante flamenco. Aquí algo hay ¿no? En esa época parece que se está cociendo algo entre 1770 y mucho sentí algo y 1830 y tanto o 40 porque hasta esa época se le decían cantos andaluces a partir de ahí se le llama ya cantos o canciones o cantantes flamencos ¿por qué? Esto es lo de flamenco porque una palabra flamenco son la gente de Flandes ¿no? ¿qué tienen que ver los flamencos con la gente de Flandes? Hay muchas teorías hay las delirantes de Blas Infante que decían que era de Felá Mengú que era campesino huido bueno un campesino huido lo único que quiere estar es en primera línea un flamenco es alguien echado para adelante no quiere estar en primera línea de fuego o sea eso no cuadra está digamos había unos cuchillos que cuenta Luis Suárez Ávila que decía bueno los cuchillos flamencos la llevaban la gente que era muy echada para adelante unos cuchillos de Flandes que eran la gente los guapos que se decía en la época eran los echados para adelante entre la gente del bronce eran los que te sacaban la navaja rápida porque llevaban una flamenca y hay muchas hay muchas alusiones a que oye que te saco la flamenca o sea la navaja flamenca de ahí pasó a la gente echada para adelante y cantar a los gitanos y cantar a los flamencos de hecho en Jerez a los gitanos en Jerez en Cádiz se les llama flamenco esto es este es un flamenco pues es un gitano flamenco evidentemente sinónimo o sea que cantar a los gitanos y cantar a los flamencos en esa época era lo mismo ¿qué es lo que pasa? ese tipo de manera de cantar distinta como yo he apuntado antes esas canciones tradicionales que había hechas de una manera distinta se van creando unos repertorios evidentemente las canciones tradicionales bueno la misma melodía la misma hecha de otra forma pero ahí empezaron a meterse melodías creadas por estos nuevos artistas por estos nuevos profesionales y empezar lo que se conoce en el jazz con los estándares ¿no? un estándar es una melodía de todo el mundo conocida bueno y se crearon por no sé la seguirilla del marrurro la soledad de la ceneta la mala guiña de Chacón o el tango del pillayo etcétera etcétera esos no son más que estándares del flamenco señores no hay el flamenco no es ni más ni menos que otros musicales hacen lo que otros crear unas bases y unas maneras distintas de hacer algo que se ha recibido y lo que es el flamenco cuál es la virtud que tiene el flamenco como música que hace coger de un lado el otro no sé si os ha llamado alguna vez la atención que existe el verbo aflamencar cosa que no existe por ejemplo el verbo ajotar o el verbo no sé amuñeirar o asardanar yo no lo conozco ¿qué significa aflamencar? aflamencar significa coger algo que yo he escuchado y digo espérate lo voy a meter por aquí o le voy a dar una entonación distinta lo voy a cantar de otra forma o sea que el flamenco en sí está su creación o sea la palabra intentar definir el flamenco es como decía Luis Astro definir el ya si yo te tengo que definir lo que es el jazz es que no sabes lo que es el jazz si tú sabes lo que es el jazz ya sabes lo que es el jazz si tú sabes lo que es el flamenco ya sabes lo que es el flamenco no necesito una definición ¿por qué? porque ya lleva la palabra dentro de la definición aflamencar ¿qué significa? volver en flamenco algo que no lo era oye qué difícil eso bueno si lo sabe lo sabe si no, no o sea que si Antonio Chaqueta coge un cuplet Antonio Machine y lo mete por bulería eso ya es flamenco y eso ya se convierte en un estándar del flamenco eso es crear el flamenco es difícil para la gente que son ajenas al flamenco entenderlo pero la gente que están dentro del flamenco lo entiende perfectamente una cosa otro asunto que lo he tocado de soldallo que el asunto gitano ya he dicho gitano o no gitano mejor dicho el flamenco algunos dicen el flamenco es gitano el flamenco no es gitano yo no sé hay distintas maneras de entender el flamenco antes lo he apuntado digo el flamenco sin los gitanos para mí para mi óptica no existiría existiría un folclore andaluz un folclore como la sevillana o los verdiales de Málaga o los cantos de ronda etcétera etcétera pero hay algo lo que le decía Antonio y Mairena Antonio ¿qué es el flamenco? ¿qué han aportado el flamenco al al los gitano al flamenco? y decían no sé el flamenco es como un puchero sí, pero Antonio ¿pero qué le han echado los gitano al flamenco? le han echado la mata de hierba buena le han echado ese aroma esa cosa especial y evidentemente todos hemos estado o muchos de nosotros hemos estado en una fiesta de gitano y en una fiesta de no gitano son cosas distintas es así y yo soy castellano puro es así y es otra sensibilidad me decía un alumno mío este año yo soy profesor de matemáticas perdón no por el agua sino por la matemática me decía un día dando clase al principio del curso y había unos cuantos gitanitos allí y le pregunté cosas de le voy a meter los dedos a ver que saben de algo de cante la escritura sabe muy poquito y uno que más sabía me mentó unos cuantos artistas que bueno bueno no lo voy a mentar y le decía oye y el flamenco para ti que es de los gitanos de los no gitanos y viene el maestro no de los gitanos no es pero también no sé lo que pasa es que para los gitanos a los gitanos nos representa digo digo mira mi alumno Julián como lo clavo a los gitanos nos representa porque en unos dichos en unas bodas es muy distinto el flamenco se vive como algo propio es como algo cotidiano está ahí y ahí donde están los hijos de Chacón o los hijos de Aurelio Sellé o de Silberio Franconetti o de de tantos otros y luego hay tu tira de saga de la del Pinini de los Torres de de los Perrate de los Peña de empiezas a tirar a tirar hay evidentemente sagas no gitanas como estamos aquí en la jesina como Paco Lucía que es una saga enorme pero son muchísimas menos siendo la población gitanas mucho menor mucha es más más escasa que la de la población no gitana y no quita de mérito a artistas que no son gitanos evidentemente como un Manuel Vallejo un Don Antonio Chacón un Pepe Marchena un Aurelio Sellé un Fosforito etcétera porque no no estoy hablando de quién es mejor ni peor sino que hay como una un sentimiento de comunión de comunidad entre los gitanos entre el flamenco y eso se traduce a la hora de cantar de bailar de y de vivirlo eso entonces eso es algo que hay que tenerlo en cuenta otra cosa es también lo que es la profesionalización se hablaba Antonio y Meirena de los que inventó la teoría de la época hermética del flamenco digamos el flamenco como algo hecho y hasta que no está aquello hecho no sale evidentemente yo creo que una teoría que ya está superada con el tiempo porque todo aquel que ha sabido cantar o bailar si ha podido dejar el campo la fragua o o la riería la ha dejado para cantar porque todo tío Borrico lo contaba la piriñaca lo contaba el gloria lo contaba que decía si yo estaba trabajando de sol a sol en el campo y me daban un duro y yo me tiraba una fiesta y me pagaban 500 pesetas me coló luego te cuentan la fatiga claro todos los trabajos suponen fatiga el que está con el técnico de sonido yo aguantando un segundo de las eso en fin todo el mundo aguanta fatigas dobles claro pero nadie vuelve atrás o sea los artistas flamencos que se han hecho artistas y han tenido capacidad para hacerlo no han dejado ser profesionales del flamenco para volver a su profesional anterior porque evidentemente les gustaba daban algo pero también ganaban mucho más dinero o sea que lo de la profesionalización es un mito también el flamenco existía en un sitio cerrado y luego trascendió también hay que tener en cuenta que no se canta no se toca no se baila en una fiesta lo mismo que en un escenario pero bueno yo creo que Mozart tampoco lo haría nadie delante de un público canta con una presión distinta que hacerlo entre cuatro amigos eso vamos a quitarnos también mitos del flamenco no es que es como una reunión no y cualquiera cualquiera que toca entre amigos lo va a hacer de una manera más distendida y más y más de una manera más relajada sobre lo de lo íntimo y lo privado quisiera quisiera hacer una una observación que sí que me parece en el flamenco lo mismo que he dicho de otras músicas que son similares al flamenco que es característico del flamenco es sobre el asunto de los jaleos los jaleos a la hora de tú escuchas un disco de Led Zeppelin y tú no escuchas a Robert Plant decirle oye Jimmy venga vamos a tocar no escuchas un disco de los Beatles y a John Lennon venga Paul así se toca en Liverpool yo no lo he escuchado tú escuchas un disco que está y Fernando Alamorea eso es normal oye vamos a reflexionar sobre eso venga vos díla en Minnesota como canta con la narita eso es eso es impensable eso es impensable oye y en el flamenco ¿por qué? esos detalles que nos parecen tan habituales que bueno lo ve uno está ahí ¿por qué? porque el flamenco es que tiene una pata muy hundida en lo que es la traducción la traducción en la tierra en las fiestas en las fiestas tú haces ahora un disco de de flamenco bueno antes se hacía todo del tirón ¿no? hacía la grabación el tocado los palmeros el cantado se tiraba venga camarón que canta gitano bueno en el calor de la fiesta dos whisky a gusto pues no lo dice pero hoy en día que se hace una pista para la guitarra otra pista una claqueta primero otra una guitarra de guía llega al cantao que está en Miami veraneando el guitarrista que está en Singapur haciendo una gira y lo graba de allí lo manda por 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 y todo eso y luego te hacen una pista para los aleos todos lo sabemos y llega uno una pista y te meten los aleos ¿por qué? eso es necesario es que necesitamos en el flamenco eso ¿por qué? porque es un cante de tierra uno de los mejores jaleadores hacía el Vogue Juan Garrido hizo una reseña preciosa sobre la difusión del Vogue y era que tenía esa chispa esa chispa para decirlo para poner a la gente en situación eso va a un concierto de Mozart en un teatro y me dice ole ovea como ha tocado la marcha turca es un principio pero está cantando uno y me dice ah como te ha acordado de Luis de la Pica y queda bien en un teatro en un teatro y los ámbitos del flamenco son muy distintos no es lo mismo cantar en una reunión donde termina de cantar un artista le da siete besos te abraza te toma tres whisky a una peña donde tú le dices ole en un festival le dices un ole más lejano en un teatro un ole más pequeñito pero un concierto de música clásica eso no se o de fado o de otra cosa la gente no dice eso y en el flamenco ¿por qué? porque lo tenemos como algo muy cercano algo que está muy enraizado el flamenco es que viene de abajo y tira para arriba y también los flamencos tiran de arriba y lo traen para abajo lo traen para abajo porque consiste sencillamente en hacer una forma distinta de hacer música yo no le voy a aburrir más y bueno quiero llamar la atención también sobre otras cosas sobre lo tengo aquí apuntado antes de que se me olvide sobre los hondos si os fijáis se habla de cante hondo ¿no? de guitarra honda bailes hondos todos los guitarristas todos los bailadores dicen a mí lo que más me gusta es el cante unos lo dicen de verdad el 100% lo dicen de mentira pero todo el mundo dice está bien visto a mí lo que más me gusta es el cante ¿por qué? porque el cante es como el núcleo duro del flamenco lo que caracteriza al flamenco no es la guitarra no es el baile es el cante el cante por eso es lo que evoluciona menos muchos se dicen el cante oye varía muy poco el cante tiene otros ritmos no se canta ahora lo mismo que hace 40 años pero es que la guitarra evoluciona de un disco a otro Vicente Amigo te hace un disco y al mes siguiente te hace uno Gerardo y te hace y le da otra vuelta de tuer que evoluciona a una velocidad enorme el cante va tiene su tempo tiene su velocidad supongo porque va digamos es lo que busca absolutamente lo que es la tradición y va evolucionando muy poquito a poco y por eso se habla de cante hondo lo que está en lo hondo en lo profundo lo otro yo cojo la guitarra y toco Sultan of Wind de de Dary Stray y lo hago por rumba y queda aquello y queda flamenco queda bien te dice bueno pero eso es hondo no hondo no es pero oye queda flamenco está muy bien ahora uno que te haga una cigirilla en nitri o te hace cigirilla en nitri o aquello no suena por cigirilla ya otra cosa es un núcleo duro otra cosa es que le dé tú un detalle propio tiene su propio ritmo su propia evolución más lenta porque está en lo profundo y para terminar señor voy a leer un pequeño fragmento a modo de reflexión el flamenco se está creando continuamente conocer cómo surgió ayudará a los intérpretes actuales a seguir creando con paso firme este género participa de lo tradicional y lo personal y gracias a esa atención se mantiene con asombrosa vitalidad conviene que sus artífices sean plenamente conscientes de que el flamenco es a la vez una reinterpretación de lo heredado de lo heredado perdón y una creación basada en tomar cosas previas lo que llamamos la mangancia por eso hay que tener claro que crear en el flamenco consiste en saber robar sin dejar huellas en el camino esa es la razón de que encontrar los múltiples orígenes del flamenco sea tarea casi imposible pues sus primeros creadores cometieron el crimen perfecto muchas gracias los tiempos han cambiado que surge en lo que hemos llamado me quedado en llamar flamenco y desde esa época del llaveo en la que la gente se reunía para 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 que vemos oímos en el flamenco en esto donde le decía yo antes a resolver que está el mundo en esto en qué ha influido el flamenco en qué está beneficiando estos flamencos o perjudicando el futuro y la segunda que me gustaría preguntar tú antes has hablado de distintos tipos de música yo personalmente una opinión todo lo que no hablo es discutible yo creo que la música se encuentra pero no se funciona es decir yo eso el jazz flamenco el jazz habla con el flamenco el flamenco con el jazz se influencia pero funciona el flamenco sigue siendo flamenco y el jazz ya ya no sé qué opinión tiene bueno lo primero esto como toda la maquinaria decía Marcia Malujan que todo tiene digamos una cosa buena y una cosa mala esto nos pone en contacto con todo el mundo tenemos hablamos con gente me estoy afeitando y está hablando con uno con otro cosa que también es desagradable porque estás haciendo cualquier cosa y te llaman o sea que te admite una capacidad una cantidad de información enorme cualquiera hoy antes para yo me acuerdo cuando hice como convirtió Luis el libro verde de Mairena el de la cigarrilla de la soleá en el año 80 y tanto encontrar un disco de una grabación de soleá de don Antonio Chacón no existía eso nadie lo tenía porque no existía no se había hecho una reproducción técnica tenía que ir a casa de alguien que tenía un disco de él y lo escuchaba y entonces claro eso tenía la ventaja de la emoción que tú llegabas te ibas a Jerez paraban los gallos te tomabas dos copas de machaco tiraba para allá y iba ya a gusto y aquello lo disfrutaba diez veces más hoy en día es así y te lo encuentras la facilidad es enorme la emoción es mínima está ahí la técnica te da y te quita por un lado lo lo segundo que me has dicho era lo de ah lo de la fusión yo es que la fusión yo es que los géneros además con el jazz el jazz es otra música de mangancia el flamenco es música de mangancia y el jazz es música de mangancia es Juan Sebastián Bach tenía 20 niños y todos los días tenía que escribir una obra y que iba por las calles y escuchaba uno de poner esto para mí y lo hacía y mangaba aquí es cuestión nadie inventa nada es saber robar con talento sin dejar huellas lo que yo he dicho comete el crimen perfecto tú robas sin que se nota ahora juntar las cosas bueno hay cosas bien hechas y cosas mal hechas y es cuestión de oído y lo de las etiquetas a mí no sé a mí me gusta más Jorge Pardo siendo de jazz que mucho haciendo flamenco más que mucho músico flamenco haciendo flamenco a ver y también flamenco me gusta más que Jorge Pardo porque no es cuestión es cuestión de calidad sencillamente ahora si te hace un músico de jazz y te mete en un copado de soleá y te pega un latigazo tocando el saxofón prefiero a alguien que me diga una soledad una soledad alcalá a tres por hora haciendo así que me quedo dormido no sé la fusión la música música otra cosa es el ámbito donde se surge el flamenco en una fiesta esas cosas son distintas pero en lo alto en un escenario pues pueden tener calidades similares digo yo yo también felicitarse y bueno trasladar un poco una opinión en forma de pregunta porque bueno como tú muy bien dices cuando se habla de los orígenes de este arte nuestro que es una cosa tan indescifrable en la noche de los tiempos pues lo hemos recurrido a los datos que conocemos y entre ellos pues está como han mencionado la llegada datada del pueblo gitano a Andalucía aproximadamente en el siglo XV y su convivencia con un cuerpo cultural presente en Andalucía sobre todo Andalucía que sirve un poco de colchón para la creación de todo eso que tú también has descrito en base a esto pues incluso miramos como en la lírica tradicional ya existía la soleada o la secidilla como métrica ahora voy a citar una cosa sobre eso que se me ha pasado se corresponden de manera idéntica con la métrica que tienen efectivamente entonces lo que te decía de la opinión es que cuando solemos preguntarnos sobre el origen histórico del flamenco solemos ir de manera inevitable a los testimonios que existen que nos hablan de los que ha mencionado de Tío Gregorio y tal pero yo en mi más que opinión en mi suposición supongo que esto que importa estarse en el mismo momento en el que llegue al pueblo quitano a Andalucía y ahí comienza a producirse y como simplemente como detalle en el Quijote que se escribe en 1605 pero que seguramente habla de lo que Cervantes vivió en el siglo XVI también prácticamente todos los encuentros que tienen Tijote en el campo con villanos eran con personas de gente que vivía con días en el campo y tal y que iban cantando seguidillas una cosa que llama mucho la atención entonces bueno digo que y ya termino y os la convierto por fin en preguntas hasta qué punto no podemos deducir que efectivamente ese cuchero se empieza a estar mucho antes de lo que nos dicen los testimonios conocidos es que todo esto es una decantación muy lenta es que por ejemplo lo de la seguidilla es que una métrica que empieza a forjarse en el siglo XVI XVII y empieza poquito a poco y ya en el siglo XVIII es que se queda con el digamos copa al mercado porque es que es una estrofa muy mnemotécnica la seguidilla es una vez que te dije peina me Juana me tiraste los peines por la ventana es una cosa que es muy musical es que se te pega si te vas a una fiesta es como el despacito tú vas a una fiesta y se te pega rápido y la seguidilla pegó un pepinazo en el siglo XVIII ya estaba de antes pero pegó un pepinazo en el siglo XVIII es que se quedó con todo y la copla autosílaba la misma había antes villancicos romances cégele endechas había muchas métricas pero es que al final se quedan la copla de cuatro versos autosílabos lo que digamos el polo la soleada la tirana la malagueña etcétera y la seguidilla y bueno y en esa época como yo he intentado torpemente describir al final del siglo XVIII XIX con una ansia de digamos de personalizar en contra digamos de la música extranjera y bueno es que vamos a tirar de lo que tenemos con esto para adelante y empiezan a componerse digamos componerse de una manera tradicional bajo esa métrica pues malagueña alegría la J es una alegría y es la misma métrica que la soleada el polo la atalanta la caña luego la seguidilla que viene de la seguidilla y de la endecha y empieza a personalizarse eso pero se hace ya muy tarde en el siglo XVI XVII esto ya se hace a finales del XVIII en el siglo XVIII no existe la métrica por seguidilla lo que digamos la seguidilla gitana que es la métrica esta de 6, 6 11 y 6 por así decirlo eso no aparece hasta el principio del siglo XIX no existía el cante por seguidilla no estaba inventado la gente tendría las mismas penas que la ha tenido siempre y cuando se le moría alguien cantaría lo que fuera la endecha pero por seguidilla no no estaba hecho y que se hace pues la estrofa de la seguidilla junto con la endecha que da 6, 6, 6, 6 y aquello se fusiona y nace una cosa distinta hay un cancionero muy, 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 muy muy importante que a todos los que somos de aquí porque yo soy de aquí nos debía de tocar muy cerca que es de un un judío de Gibraltar que se llamaba Abraham Israel y este hombre se dedicó a recopilar letras entre 1761 y 1770 estamos hablando de la época que yo he hablado de Tío Gregorio de las cartas marruecas de José Cadarzo y tiene un cancionero espectacular cancionero hecho a mano un manuscrito que se ha editado en 2013 por Paloma Díaz Más del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tiene una cantidad de coplas que es que ya está ahí le falta esto para tirar flamenco muchas ya se van a cantar en flamenco cosas que por ejemplo en 1799 en el libro de Don Prefiso que se hace un libro así de gordo hay muy pocas coplas flamencas y aquí os voy a traer os voy a citar algunas porque nos va a sonar a todos los que somos aficionados nos van a sonar dice esta dice Abraham Israel recogido seguramente por esta zona porque si era de Gibraltar es propio que no cogiera el ave y se fuera a Bilbao a recoger coplas o sea que estuviera por el área de la bahía gaditana de la bahía de Gibraltar dice hay de mis males hay de mis calenturas que son mortales y canta la niña de los peines por cantiña que tienes que tienes unos males calenturitas y celos mortales dame la mano subiremos al cielo camino llano cantaba Antonio el chaqueta de la línea por soleá yo sé de un camino llano por donde se va hacia el cielo con Dios mismo de la mano otra letra que está es una seguidilla las ovejas son blancas y el campo es verde y el pastor que las guarda que se los muere cantaba Antonio y Mairena por seguidilla del nitri ya estofa de seguidilla ovejita eran blancas y el pradito era verde y el pastorcito que las estaba guardando de pena se muere y es una letra de seguidilla que Tomás el nitri o alguien de aquella época del entorno de la bahía de Cádiz la convirtió en seguidilla otra y esta tengo una anécdota personal ingrata desconocida y como no reconoce la sangre que tiene mía que te está llamando a voces un día que voy yo yo tenía la costumbre de cuando terminaba los viernes de trabajar cogía el coche y me tiraba para Jerez me iba a ver Santiago Luis del Zambo Luis de la Pica Salabasca y llego allí al Bad del Parra y me encuentro a Luis de la Pica cantando por Solea Solea de Frijones luego se la escuché en una grabación pero es que aquella vez se la escuché y hace exactamente esta letra la voy a leer de nuevo ingrata desconocida y como no reconoce la sangre que tienes mía que te está llamando a voces y cantaba de Luis de la Pica te has puesto que no conoces la sangre que llevas mía que te está a ti llamando a voces por Solea de Frijones tiene castaña y otra letra que recoge Abraham Israel en 1770 a mi triste corazón de negro le de vestir que es la perfecta librea para quien sabe sentir eso se canta por Solea del Mellizo o por Tiento del Mellizo de Valletita de la Negra a mi cuerpo voy a vestir que es la propia librea que me pertenece a mí o sea que es lo que se hace lo que había en esas épocas los flamencos de aquella época pudieron aquello y lo adaptaron a su forma pero de aquella época no del siglo XVI XVII es que estaba eso llegaba un poco más tarde llegaba un poco más tarde esa forma porque daban la coyuntura de la época para que aquellos dijeran tira para arriba que vamos pienso yo que me diga bueno también felicitarse creo que llevamos 7 años y desde la conferencia que vamos a ver y por lo menos que te la que me ha hecho bueno te voy a invitar a un café ¿qué aportó el flamenco? ¿el guitar o la fatiga del guitar? yo creo que el guitar utilizó el flamenco para echar fuera eso porque los gitanos nos pusieron en cadera nos cortaban las orejas nos enterraban nos hacíamos barbaridades por eso yo cuando me he hecho un inciso la memoria histórica me gustaría ir más atrás la memoria histórica en el 36 y luego en los redes católicos que habrían que sacarlo de ahí donde estaban porque los gitanos nos cortaban las orejas y entonces esta es la pregunta y no quiero ninguna connotación ¿tú crees que el guitar aportó al flamenco que el guitar utilizó al flamenco para echar fuera necesidades de lo que estaba pasando o lo que no estaba yo creo que sí de hecho he citado lo de quejas de galeras lo de las quejas de galeras yo he hecho un símil muy prosaico lo de la mayonesa hecha a mano con el huevo y el aceite la queja de galeras que era algo que cantaban allí que era evidentemente no era una cosa alegre cosa de fatiga doble estaban unos cuantos años amarrados a un banco remando la mayoría de la gente no volvían vivos y el que volvía vivo lo que cantaba eran tenían que ser cosas terribles y esa esa nieta del Baltasar Monte de ese gitano de Triana que cantaba una cosa que le decía la queja de galeras tenía que ser una forma de cantar muy desgarrada eso que pasa que yo creo que eso fue abarcando otras músicas otras músicas otra forma digamos lo que había la música que había alrededor en esa época en Andorucía y luego en América en otro sitio esa forma de entonar desgarrada fue digamos entre comillas contaminando esa forma de cantar digamos que hay un núcleo de dolor primigenio digamos ahí el Big Bang en principio yo creo que hay un núcleo de dolor que está ahí y va impregnando eso todo todo lo demás y a partir de ahí bueno se van arrimando cosas y se siguen arrimando cosas o sea que el flamenco es una cosa concéntrica que hay una cosa de un principio nace de un núcleo y va contaminando entre comillas todo lo que hay alrededor y ahí hay luego evidentemente la fiesta es fundamental todo el mundo no está torsando día de pena y de duelo hay que celebrarse y reírse etcétera pero hay una manera de cantar que expresa dolor y yo creo que está ahí yo creo que tuvo que nacer en esa época son suposiciones porque no hay un notario en ese día oiga que este hombre estaba cantando por esto por esto por esto pero yo es que una forma distinta una manera muy poco teatral de cantar yo creo que va por ahí las cosas nos vamos hay fútbol está llamando costa o sea que no casi nada gracias un saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!